Este video ha sido patrocinado por Huawei. Hola amigos de TCK, ¿Cómo están? Continuamos con este resumen del CES 2020. Aquí me encuentro con Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Y continuamos ya con este tercer video en donde estamos resumiendo. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en conceptos, ideas, que veremos a futuro. Así es. Esta es una de las cosas que hace la feria, es mostrar o permitir que las empresas vengan a mostrar esos productos que ellos tienen en la cabeza. Esa visión de futuro o de un equipo que pudiera estar en el futuro. Por ejemplo, para ponerle algo sencillo, vimos algo que se presentó el año pasado que fue este televisor enrollable de LG como un concepto y como algo que pudiera correr en el tiempo. Y este año precisamente estamos viendo el producto ya terminado y puesto a disposición del público. Exacto. Y también el CES es un escenario para las compañías lucirse y mostrarle a los demás. Óyeme, yo tengo mejor tecnología que tú, estoy más avanzado que tú. Entonces ya ustedes saben que eso es una completa carrera. Así que Isaac, ¿Qué te parece si comenzamos con todas estas informaciones? Así es. Adelante. Vamos a darle. Isaac, algo que se ha convertido en una completa tendencia desde el año pasado son los dispositivos flexibles. Algo que veíamos como una completa locura pero que poco a poco ya está entrando en el mercado. Bueno, en mi caso yo no lo veía como una locura. Yo lo veía como algo que tenía que venir. Exacto. Porque mucha gente ya estaba cansada. El mismo teléfono cuadrado, la misma cosa todo el tiempo. De hecho teníamos dos o tres años. Y de hecho con números la industria por primera vez en cerrando 2019, el último trimestre del 2019 fue que vino a tener números positivos. Desde el 2000, desde el 2017 la industria de los teléfonos venía perdiendo y al final del 2019 fue que tuvo un repunte. Porque es que básicamente la gente dice que era lo mismo. Así que empezamos a ver teléfonos bien extraños y la carrera por el tema de los teléfonos flexibles fue algo inevitable durante todo el 2019. Pero llegamos a un 2020 con equipos que no nos esperábamos que estuvieran o empresas que no nos esperábamos que estuvieran pensando en eso. De un momento a otro yo me sorprendí. O sea, ¿cómo Dell? O sea, para empezar. Presentó un concepto. Exacto. Son conceptos. Hay dos empresas que estuvieron presentando conceptos. Una de ellas fue Dell y la otra Intel. Pero una que estuvo presentando un equipo que estaría disponible. Estamos casi, casi, va a costar casi dos mil dólares. Se trata de la Lenovo X1 Fold. Esa es una... Hablamos en un video anterior sobre ella. En un video anterior la tenemos. Que fue de las primeras cosas que se presentaron el primer día en el CES. Y ese ya es algo que tú vas a poder comprar dentro de un par de meses. Ya sabes. Así que preparen la cartera. Pero lo que vemos ahora es este concepto de los amigos de Dell que se llama Dell Ori. ¿Ok? No sé por qué. Luzieron Dell Ori, pero está como muy cerca de... Y también presentaron otra llamada Duet. Que es muy semejante a lo que vimos por parte de Microsoft el año pasado. Que cuenta con dos pantallas. Pero es legable, pero no una pantalla en sí completa flexible. Tiene una bisagra en el medio. Exacto. Es muy similar a lo que Microsoft presentó el año pasado que se llama Surface Neon. Ahora, ¿por qué Microsoft, fabricante de Windows, lanzó ese equipo con Android? Yo creo que hay algo que analizar. Windows como tal no está listo. No está adaptado para... Que se doble. Por lo tanto, va a haber un tema con la experiencia de software. Es muy importante. Y de hecho, en los prototipos los estuvimos viendo la pela que cogían los periodistas. Porque a veces la pantalla no respondía cómo eran las aplicaciones. Entonces, obviamente, no están customizadas para este tipo de experiencias. Y Google vio el futuro. O sea, de una vez comenzó a trabajar ya en Android adaptado para este tipo de equipos. Claro. Y, por ejemplo, porque precisamente el mercado la empujó a actualizar. Y una de las cosas que estuvimos viendo al final del 2019 es que llega, por ejemplo, desde el principio, 2019, Mobile World Congress, llega Huawei con un teléfono flexible, llega FlexPi, bueno, porque hay que mencionarlo, pero Samsung llega con un teléfono flexible. Y estamos hablando de grandes. Entonces, si los grandes van a tomar esa curva y van a empezar a fabricar ese dispositivo y van a tener mi sistema operativo, es algo que yo tengo que apoyar, definitivamente. Entonces, eso lo estuvo haciendo Android, está dándole muchísimo soporte, o le va a estar dando soporte a estas pantallas nuevas, flexibles. Exacto. Y lo que está haciendo es yéndose precisamente con Windows, un sistema operativo que no está optimizado para esta experiencia. Vamos a ver cómo le va de nuevo, pero sabemos que Windows no está optimizado con esta experiencia. Y, de hecho, tengo que hablarte de la otra equipo que se presenta. ¿Cómo se llama? Herradura doblada. En español eso no vendería ni un cacaíto. No hay forma de que alguien te compre una laptop que se llame la herradura doblada. Bueno, pues Horseshoe Bend, que es de Intel. Intel no dio muchos detalles, no dio muchas características, sencillamente estuvo presentando. Mira, este es el equipo. Aquí lo tenemos. Es muy, muy similar a lo que estuvo presentando de él con su Ori, pero no hay muchos detalles. Igual, ambos fabricantes están poniendo esto como un... Esto es lo que yo voy a trabajar para quizás el año que viene. También, otra compañía que se ha atrevido, o ya lleva bastante tiempo batallando en este tipo de tecnologías, es TCL. Y en esta ocasión ha presentado un concepto, el cual tiene por nombre TCL Foldable, el cual cuenta con un diseño muy bonito, cuenta con un acabado que llamó muchísimo la atención, y que viene siendo la combinación, según varias opiniones, de el Razer Phone y también el Samsung Galaxy Folder. Yo no sé por qué dicen que es un teléfono. Eso no es un teléfono. Es bastante grande. Es difícil de trazar. Lo primero que no es un teléfono. Para mí es la mejor tableta flexible que hay. Tableta. ¿Por qué? Pero la idea de los flexibles no es un teléfono que se convierta en una tableta. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y esa es la idea detrás de eso. Exacto. Pero, si está cerrado, se supone que yo debo... Que te quepa en el bolsillo por lo menos. No, no, no es eso. Se supone que si yo cierro el teléfono... Tengo una pantalla de 6 pulgadas. Perdón. Yo debo poder utilizar el teléfono cerrado. Exacto. Ok. Entonces, en este caso, lo que presentó TCL, tú cierras el teléfono o cierras el dispositivo y no hay ninguna interacción. No puedes utilizarlo, sí. No lo puedes utilizar. Entonces, no puedes manipular, no puedes ver notificaciones, no tienes absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que entra más en el segmento de una tableta flexible. Que de un teléfono. Muy parecido a un Nintendo 10. Sí. Parecido al Nintendo 10. Pero para mí entra más en el segmento de tableta que de teléfono. Es la primera Pinino que está haciendo. Recuerden que este año es que TCL entra como fabricante de teléfonos. Ellos presentaron a final de IFA en Berlín. Estuvieron presentando el TCL Plex como teléfono. Y sí que está muy bueno el teléfono. Bueno, yo no lo he probado. A mí que me lo manden, para yo que sí que está bueno. También otro tema o ámbito que ha llamado muchísimo la atención en este CIES 2020 son los vehículos. Y en este año sí que no se han quedado atrás. Déjame decirte que CIES se está convirtiendo al pasito, al pasito, en un referente mundial. Ya tiene por lo menos 3 o 4 años haciéndolo. Que las demostraciones de vehículos más sofisticados, los vehículos que quizás todo el mundo le presta atención. Exacto. Y que se separan, porque es que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la autoferia de Berlín o en las diferencias de autoferias que se celebran a nivel mundial, donde están todos los vehículos del mundo, todas las marcas, aquí tienen mucho más protagonismo cuando se presenta un equipo, un vehículo como este. Exacto. Y uno de los que tenemos que hablar. Óyeme, increíble. La sorpresa. Increíble. Para mí, para mí, la gran sorpresa del CES 2020 la dio Sony. No nos esperábamos. Increíble. Óyeme, no se filtró nada, Isaac. Nada. Como lo hicieron, lo armaron el día que iban a enseñarlo. De verdad ha sido increíble. Y no estamos hablando de la PlayStation 5. Óyeme, yo iba a mencionar eso. O sea, después de dañarlo con el PlayStation 5, que nada más mencionaron el Low, pusieron el Low. Óyeme. Y los que le cambian el 4. Otras características y después lanzaron el vehículo. Entonces, yo creo que fue para que no les robara el show. Exacto. Yo creo que sí. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Vision S, que es un concepto fabricado no necesariamente por Sony. Sony decidió ayudarse con la gente de Continental, Bosch, NVIDIA y Magna. Fue que hizo todo, entre comillas, el hardware de este vehículo. Es un vehículo eléctrico, tiene cuatro motores y puede tener una autonomía de 300 kilómetros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la cantidad de sensores que Sony colocó dentro de este carro. Exacto. Estamos hablando de 33 sensores. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor en tecnología de pantallas. Y ellos les robaron una cosita a un vehículo que habíamos visto el año pasado, precisamente en CES, que tenía una pantalla de 48 pulgadas. No me acuerdo muy bien el nombre. Yo no me recuerdo el nombre. De verdad, estoy buscándolo, pero no... Byton, Byton. Byton, exacto. Exacto. Entonces, en este caso, ellos tienen una pantalla enorme. Son fabricantes de pantallas y que saben hacerlo muy bien. Pero también están mostrando su nuevo radar LADOR, que lo que va a permitir es subir el nivel 2 de conducción autónoma, conducción robótica. Y en caso de que Sony, por ejemplo, se asocie con una empresa que ya esté haciendo vehículos autónomos, esto daría al vehículo lo que se llama nivel 4, que es prácticamente el paso final antes de quitar el guía de los vehículos. O sea, que ya tú no vayas durmiendo ahí. Tú puedes tirarte a dormir y pase de eso. Dentro de las cantidades de sensores que tiene Sony, una de las cosas que hace es como una especie de habitáculo seguro. Y lo que hace estos sensores es estar pendiente de las personas que están dentro del vehículo, de las personas que están alrededor. Tiene cámaras por todos lados que permiten estar monitoreando constantemente cómo está el tráfico, las condiciones de la vía. Y entonces esos sensores están en comunicación constante, permitiéndote tener esa intención completa y un nivel más de seguridad. ¿Cuál es la idea de Sony detrás de todo esto? No es necesariamente ellos van a fabricar un carro. No sabemos si lo van a hacer a futuro. Pero la industria de fabricar vehículos sabemos que es muy, muy difícil y compleja. Pero sí van a ser una opción para fabricantes. Exacto. Fabricantes. Imagínense que dentro de... Este vendría siendo como el portafolio de Sony para vender la tecnología. Exactamente. Pero ellos tenían que tener algo para mostrar. Exacto. Imagínense que Nissan, por ejemplo, que son del mismo bando, le digan mañana, mira, yo necesito este, este, este sensor para mi vehículo. Bueno, pues nosotros lo estamos fabricando. Eso es el negocio. Y de verdad lo hicieron por todo lo alto. Y para mí, para mí, la gran sorpresa. Oye, lo que más llamó la atención. También otra compañía, Isaac, que no se queda atrás en este CES 2020 es Mercedes-Benz. Eso es un especialista en hacer cosas locas. Y sacarla para la calle. De verdad. Eso es lo que ellos vendrían haciendo en su tiempo de ocio, como su hobby. Anualmente en el CES lanzar un concepto completamente fuera de lo común. En esta ocasión, se han inspirado para hacer el diseño de un vehículo en la película de Avatar. No, mentira. Bueno, como pueden ver en pantalla, es un diseño muy, muy futurista. O sea, tú me vas a decir que James Cameron fue a presentarla. Sí. Ok, óyeme. Sí. Una completa locura. Y se han concentrado en esta ocasión, o el concepto de este vehículo, es cuidar el medio ambiente. Tiene varios términos como espirituales, de combinar la naturaleza con la humanidad del medio ambiente. O sea, y una de las características principales de este vehículo, es que cuenta con una batería 100% reciclable. Ok. Eso permitiría que todos los componentes de ella puedan ser utilizados o reutilizados. Exactamente. Además, este cuenta con varios sensores que ha mencionado la compañía, que van a permitir poder ver la frecuencia cardíaca que tiene la persona que está dentro del vehículo. Y como mencionamos anteriormente, que Sony tiene muchos sensores, al igual este vehículo también lo tiene. Bueno, de hecho Mercedes-Benz tiene sensores que permiten monitorear el nivel de estrés que tiene la persona, por la frecuencia cardíaca, por cómo sostiene el guía. Toda esa cantidad de cosas influyen en que el vehículo incluso cambie. Igual Lexus también tiene una modalidad así que te permite que el vehículo detecta que tú estás alterado y entonces él cambia el ambiente. Exacto. Incluso hay, por ejemplo, una de Mercedes, hay una versión que emite aromas que si a ti te gusta la banda, entonces suelta el chin de la banda, el contorno del vehículo se pone azul, se pone azul, se pone azul. El drama chin de la niña, eso. Claro, sí, va aprendiendo de la forma como tú luces y de cómo tú te sientes. O sea, si está tragueado y pone, no sé, a Nereida en el radio, hay un... El dominicano entenderá. Pero también, algo que me gustó muchísimo, es que en este mismo CIS pudimos ver el vehículo ya en marcha. O sea, fue un completo boom también eso, de que el vehículo una vez presentado también ya estaba en la calle dando vueltas. Que era completamente ilegal, no podías estar en la calle, pero igual lo sacaron. Por lo menos una vez lo sacaron. Pero lo que no me gustó de este vehículo, porque todo tiene un punto positivo y otro negativo, es esas escamas que tiene la parte trasera. ¿Para qué es eso, Sac? Según Mercedes Benz, es para comunicarse con el exterior. Oye, me tengo fobia a eso. Comunicarle, es que tiene un término, no sé cómo se llama, es un término feo. Pero la idea es que esas escamas dinámicas se van a mover y van a comunicarle, por ejemplo, al peatón. Yo estoy en modo autónomo. De verdad, es que es un concepto. Vamos a tratarlo como un concepto y es súper loco como concepto. Continuamos entonces con smartphones. También la compañía OnePlus se ha motivado a presentar un concepto muy interesante sobre un smartphone al cual se le esconden las cámaras. Mira, eso, eso, lo de OnePlus es, déjame ver si no se me sale en la mano. Ok, aquí está la expectativa y aquí está lo que yo lanzo. Ok, sí, exacto. O sea, esta es la expectativa. Ajá, que me hicieron. Sí, o sea, viene y lo voy a... Porque realmente no le veo una implementación en un smartphone que utilizaríamos en la vida cotidiana. Pero vamos a explicarle a la gente. Exacto, explícale a la gente qué es lo que... Como les dije, se le esconden las cámaras. Ajá. Como les dije, se le esconden las cámaras a este teléfono. O sea, ¿se le entran las cámaras? No. Se ocultan. O sea... Pero déjame explicarte. Pero, o sea, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, miren, miren. Si yo le doy a este teléfono para arriba, ¿verdad? Tenemos la cámara tipo pop pop. O sea, pop selfie. Exacto, pop selfie. Si yo la cambio, pop, se esconde. Se esconde. Eso hace... No, no, no. La parte trasera, o sea, la parte trasera aquí, de casualidad, tiene un OnePlus. Esas cámaras que podemos ver aquí, están debajo de un cristal electrocrómico. El cual cambia la opacidad con cargas eléctricas. Ok, entonces, sí. Pero es un tema de chulería. Más bien, viene siendo algo así, porque hasta tiene vida útil eso. Con el tiempo va perdiendo. Obviamente se va desintegrando. Pero, miren, el teléfono, a mí me gusta por la estética. Sí. O sea, estamos hablando de un dispositivo. Colaboración con McLaren. Exacto. McLaren le metió los colores de McLaren, que es un amarillo mostaza bien fuerte en leather. O sea, el teléfono está en la chulería completa. El leather por la parte de atrás, cristal en la parte frontal. O sea, en términos de visual, es muy atractivo. Pero para mí, una tecnología como esa, como que, no sé. Entonces, quizás yo le hubiera dado un uso diferente. Sí. Por ejemplo, que en vez de ponerle notch a los teléfonos, que esa parte... Exacto. Hemos visto compañías como, por ejemplo, Vivo y también Xiaomi han presentado conceptos de... Conceptos. Exacto. Smartphones a los cuales se les encuentra... Está debajo de la pantalla en la cámara frontal. Exacto. Entonces, cuando vas a hacer la foto, lo que hace es que... Abre un espacio en la pantalla. Un espacio en la pantalla o apaga esos píxeles para permitir que entre la luz, tome la fotografía y entonces vuelve y reinicia los píxeles. Como pueden ver en pantalla, sí que está muy interesante eso. Pero a mí me gusta más ese concepto que una cosa que pone la parte de atrás pura. Exacto. También. Oye, dentro del... Vamos a hacer un video, si ustedes lo dejan en los likes o lo dejan en los comentarios con lo peor de CES. Ya yo estoy poniendo ahí. Sí. Va a haber otro video. Ya yo estoy poniendo de verdad One Plus. Eh, cool. Ok. Continuamos también con otro lanzamiento que ha hecho la compañía Alienware. Estamos hablando del concepto UFO. Este viene siendo muy semejante a un Nintendo Switch. Suena como extraterrestre. Vamos a ver. Estamos hablando de como si fuese un Nintendo Switch, pero que es una computadora gamer con internos de última gama. O sea, este incorpora un chip de décima generación, un Intel Core i10. O sea, es muy potente. Y también, otra característica es que al igual que Nintendo Switch, o sea, esta fue la inspiración principal, se le puede quitar los mandos o los joysticks que tiene a los lados para poder jugar. Y también este se puede conectar a la pantalla. Ok. Yo puedo colocarla en un dock y entonces conectar una pantalla, un teclado, un mouse y todo normal y utilizar como si fuera el cerebro, mi CPU, este dispositivo. Exacto. Oye, y está muy bueno eso. Porque estamos hablando de una PC Gamer del tamaño de una mascota, una libreta, por así decir. Así que yo ya sé. Razer, siempre decimos. Razer fue? No, Alienware. Sí. Eso sí, eso debe costar todo el dinero en el mundo. Sí, la compañía no ha dado detalles sobre precio por el momento. Ok. Es muy difícil poder ver algo así en el mercado, dijo la compañía. Pero ya ustedes saben, eh... ¿Ven por ahí? Ya, por lo menos que alguien se vea. Tenemos el concepto. Tenemos el concepto. Este segmento llega a ustedes gracias al Huawei Y9 Prime 2019. El cual cuenta con cámara pop-up selfie. Pantalla full view de 6.59 pulgadas. Batería de 4.000 miliamperios que te puede durar hasta dos días. Almacenamiento de 128 GB. Y cuenta con un diseño súper atractivo. Además de que ya está disponible en tu operador favorito. Y bueno gente, esto ha sido todo por este tercer video sobre el resumen del CES 2020 junto a Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com. Aquí debajo van a tener todos los detalles sobre estas informaciones que les hemos compartido. Así que deja tu like, comparte y suscríbete en este canal. Ya que diariamente, sí, diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre tecnología. Así que nos vemos en un próximo resumen del CES 2020. ¡Gracias!